Y siga jugando, hágale, juegue, y no hay roja ni nada, juegue, y juegue, y juegue, y compita, y juegue, y meta, y juegue, y dele, y aguante, y dele, y hágale, y uh, bravo. Y aquí está, ya conocemos a los cuatro semifinalistas de la Copa Libertadores, y también a los cuatro semifinalistas, con sorpresas, mamita querida, de la Copa Sudamericana. Vamos a hablar de todo esto, Ecuador tiene equipo en la semifinal, Perú tiene equipo en la semifinal, Venezuela metió un equipo en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, y Colombia, y tan agrandados que somos, agrandaditos, y Colombia, la blojera, el pecho brío, por fuera de todo, mamita querida. Bueno, a ver, arranquemos por la Libertadores, Flamengo Vélez, Palmeiras, Atlético Paranaense, eliminó Paranaense en la Argentina, a Estudiantes de la Plata, un partido polémico por el gol que le quitaron en el segundo tiempo a Estudiantes, para mí es gol legal, para mí hay un jugador en posición de fuera de juego de Estudiantes, pero ojo, estar en posición de fuera de juego, no es estar en fuera de juego, son dos cosas distintas. Y el equipo de Félix Paun, en la última jugada, terminó ganando el partido, gol legal también, porque con esta parte la metió, no con la mano, y terminó ganando en la última jugada, en la última jugada, cuando ya pintaban los lanzamientos libres desde el punto penal para definir la eliminatoria, terminó ganando el Atlético Paranaense y se clasificó a la semifinal, pero con polémica tremenda, polémica tremenda. Bien, entonces, en Libertadores, Flamengo va a enfrentar a Vélez y Palmeiras, Palmeiras, qué equipo tan bravo, con dos menos y gana, con dos menos pasa, con dos hombres menos, ayer durante gran parte del partido, ante Mineiro, y pasó, bicampeón de América, equipo bravísimo, y Abel Ferreira es un tecnicazo, pero un tecnicazo, y tiene un equipazo, una fortaleza, no, 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 tremendo equipo, y se ha logrado meter a la semifinal y quiere el tricampeonato de América. Las semifinales, Flamengo, Vélez y Palmeiras, Paranaense. En partidos con equipos de un mismo país, favoritismo, aunque Palmeiras es en teoría superior a Paranaense, pero, repito, partidos entre equipos de un mismo país que se conocen mucho, que han jugado mucho, hay que guardar la opinión, es mejor guardar la opinión. La final en teoría, Flamengo-Palmeiras, vamos a ver si se da. Y la verdad, en Colombia, no hay un solo equipo, ni Millonarios, que es el mejor hoy por hoy, ni Tolima, que ha sido el mejor en los últimos tiempos, no hay un solo equipo, que la verdad, les haga siquiera cosquillas a estos equipos, fundamentalmente a Flamengo y a Palmeiras, y al mismo Estudiantes y Paranaense. Yo veía este partido entre Paranaense y Estudiantes por la competitividad. Estos tipos se matan, pero se matan literalmente. Y de ahí parte todo, del altísimo nivel de esfuerzo, un esfuerzo brutal. Estos tipos guardan toda la energía de la semana y se vacían en estos partidos. Solamente con la competitividad, con el alto nivel de esfuerzo, altísimo, brutal nivel de esfuerzo, brutal nivel de esfuerzo. Y siga jugando, hágale, juegue, y no hay roja ni nada, juegue, y juegue, y juegue, y compita, y juegue, y meta, y juegue, y dele, y aguante, y dele, y hágale. ¡Bravo!